Porque en la batalla me toca contra el astro, has tropezado y has perdido la carrera Ahora yo te muestro la experiencia, sabes lo que te digo, no ganas la competencia Sabes, te lo digo, yo te explicaré las ciencias, oh Dios, vivan todos de su existencia Sabes lo que grita, sabes lo que te digo, juego como las canicas Te lo digo en serio, te rompo la bolita, andate con tu cúpulo, pendejo, más ratita Sabes lo que te digo, caso es verdadero, en la batalla vos putas te pongo el cero Porque yo empiezo hoy en la rima y soy sincero, porque hoy se la borra, no son mucho más raperos Hermano, trapea muy bien, se nota que tenés estilo, pero al lado mío vos vas a terminar perdido Sabes lo que te digo, vas a perder esta vez, y el karma de tu vida fue que te toque conmigo Pertenece, no, no la basiste bien, yo vengo ahora mismo para subir el nivel A vos te falta mucho, para parecer de a mí, vos sabés, vos sabés muy bien que acá yo te voy a partir O sea, acá, no me podés ganar, tengo el estilo, hijo de puta, vos te puedo superar Cierco de puta, vos acaso sos una cagada, te respondería algo, pero no dijiste nada ¡Tiempo! Aguardo, cuaca, yo soy un chita, sabes lo que te digo, la batalla se explica Pantalón gordo, parece gitano de la chacarita ¡Eh! Usó malingú, vengo ahora a velocidad extrema, sabes lo que te digo, loco, a vos te explico el tema Dijiste que de trabajar esa va a ser tu pena, y si trabajas en la surita, ese no es nuestro problema ¡Tiempo! La ambulancia en la acera, loco, no tenés nivel, tu vieja me atiende, me atiende muy bien Sabes lo que te digo, caíste en esa bro, y vas a perder ahora mismo en el freestyle ¡Tiempo! ¡Oh! 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 Yo, 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 sabes que pienso solamente para escupirte esta crema Porque te voy a explicar completo este problema Voy a hacer el cambio cuando entre en la escena Como a quien le ve, ayer te votamos solamente porque diste pena Te has dijo de puta que yo te puedo vencer Me dice todo vos quién es que empezó a rapear ayer Yo te quería lastimar porque vos no estás a la altura Y estar a transportar no es pertenecer a la cultura No entendés, hijo de puta, sos un cara dura Escuchando pura mierda, tonto, solo es una basura Maestro cualquiera, voy sembrando que ahora mismo te saco de la frontera Porque en la batalla me toca contra el astro Has tropezado y has perdido la carrera ¡Oh! Yo no tengo respeto, tonto, solamente tiro poesía Y una estrella que me cuida es mi padrino todos los días Vos lo ves No se trata de risa, eso no es el hip hop Voy a mostrar el hijo de puta que le pego en este ritmo Te vas a Buenos Aires y no va a pasar lo mismo Porque en esta ciudad no va a haber favoritismo Nunca yo no voy a entrar, pero aunque vos seas mi amigo Una cosa te voy a decir, sé bien por qué la digo Acá no va a haber favoritismo, yo te lo digo Porque vos se te va a acabar de echar rapeando conmigo Yo no quiero flotar, yo quiero elevarme al cielo Poder despegar los pies que tengo en el suelo Yo quiero ser el mejor cuando empiece a darse el vuelo Y poder cumplir cada sueño que yo me propongo días nuevos No es la sinfonía, eso me importa un carajo Vos sabes que voy tirando freestyle, yo lo hago con trabajo Yo lo voy a hacer bien, no necesito ni un atajo Y si lo que vos haces es rap, con razón estamos tan abajo Joder puta, sabes que ahora soy mejor Y ahora mismo en el freestyle yo sí que puedo matar ¿Por qué hablas del fruto si te voy a demostrar Que comí el fruto del edén y eso me hizo mejorar? Yo te voy tirando freestyle con toda estabilidad Porque ahora mismo te voy a enseñar de qué es la calidad Con tu apote en esta battle, si te pienso ganar Y voy a derribar la torre más alta de la ciudad No me vas a hacer comer un viaje, tu rap tiene coraje Pero el mío tiene inteligencia y muchísimo más mensaje Sabes que voy tirando freestyle con todo el paraje Quedaste de cara tonto y por eso comiste un viaje Yo no flyo en competencia, vos te dejo en ataúd Traigo mucho más mensaje y no vengo a buscar glamour Esto es lo que yo te explico, pero mismo en este tour La revolución de la city la va a guiar ya pur Vos te quedan como un tarado Respecto a la palabra, pero ya te he ganado Y si te gano vas a volverte a casar con el jurado Porque vos no podés cuando yo después de esto no voy a Córdoba Pero te voy a ganar porque viniste a jorobar Yo vengo a decirte ahora que si fueras un héroe vos serías gordo, man ¡Dame! Vos perdiste ya mi amigo Que sos un segundón, ya te lo dijo Vos no sos el papá, loco acá vos sos mi hijo Mira estar en un circo, eso no es interesante Y mira gordo puto, como vos te gano en un instante Hijo de puta, te repito, no es impresionante Y yo no estoy con la tuya, yo no me cojo elefante